A ver... ¿Dónde? Ah, Diego. Tenemos el caso de Diego, a ver... Tenemos la gifis de Diego, ¿no? En algún momento se diga... No, a veces me gusta hacer así ejemplos de ustedes mismos para que a veces no en el escámenes de acuerdo después Oye, si ese estuvo con sus pibis o este estuvo con colorredas, pero ellos no, no pasó Bien, Diego salió aquí de semana pues, la hizo linda pues, no sé, cuando estaba con una chica Tuvo su relación sexual y la chica es algo Reponemos a Pálido, la bacteria responsable de esta enfermedad Para que desarrolle la enfermedad, más o menos estimado que Debería tener una dosis mínima infecciosa de aproximadamente 70 a 80 espirogenes Eso ha sido demostrado, por ejemplo, en militares mexicanos ¿No? Si es la dosis mínima para que la persona pueda desarrollar, sí, pues A ver si el dinero me ayuda, ustedes saben más que yo decirte cosas Trenponema Para que cause infección obviamente tiene que tener un punto de entrar Que con acto sexual en el coito seguramente pueden haber pequeñas microlaceraciones ¿No? Pero esas microlaceraciones o gorduras son suficientes como para que Ingresa el 3-4 Pues bien, eso sucedió el sábado ¿No? Ya está premiado Periodo de incubación de la sífilis ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Cuándo se manifestará clínicamente la enfermedad de Diego? Al menos Al menos Al menos Al menos al cabo de dos semanas Y va a presentar las primeras manifestaciones clínicas ¿Qué es lo que va a presentar Diego? Diego va a ir al baño Trae mi imagen Va a ir al baño Y va a haber una pequeña pápula Pero que al cabo de unas cuantas horas Estarán estas pápulas de unicera ¿De qué tamaño Diego? La pápula Es que usted como médico Tiene que tener alguna idea ¿No? Para mí Y sospechar ¿Ah? Menos de un centímetro 10 kilímetros 10 kilímetros Y pusimos un centímetro ¿Qué es lo que hay en el día? ¿Qué es lo que hay en el día? Para todos los niños viven entre medio de centímetro Y centímetro de diámetro ¿No? ¿Y cuántas rojas también Diego? ¿Cuántas rojas de Diego? ¿Cuántas? 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 el chancro blando. En este caso tiene que generar varias búrcelas, varios chancros. En el caso de la ciflis puede ser, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces medio centímetro o centímetro de diámetro y se va a caracterizar ¿por qué? Porque al tener una topología de tipo grateriforme, los formes van a ser elevados y ojo indurados. ¿Esto es lo que le llamamos un chancro? Humedad seca, ¿no? Ah, humedad. ¿Como la shmania se parece? Algo así, pero claro, es más pequeño. Esto de tamaño es importante porque es un, bueno, ya lo he tenido un enseñador, el alumno a veces tiene una idea muy equivocada, ¿creen que la ciflis, el chancro, es una tremenda lesión de unos 2-3 centímetros de diámetro? No, es relativamente pequeña. ¿Ya? Cuando es de algo escandaloso, ¿no? Es relativamente pequeña. ¿No? Y Diego va a cogerse a ese chancro y va a notar de qué? ¿No siente dolor? ¿Es indolora? ¿Correcto? Bien. Eso que les estoy describiendo es la llamada ciflis primal. Ahora, si Diego hubiese tenido, por ejemplo, otro hábito sexual, no hubiese conocido a una chica, sino a un chico. Y el chico le tasona. Treponero. ¿No le pudo haber trasladado a un chico? Ah. ¿La tradición de la tradición? Si él hubiese tenido prácticas homosexuales, quizá lo más probable es que el trepotema no haya infestado a través de su vientre, sino que él haya quedado infestado a través de otra vida. En otras palabras, en los homosexuales, cuando se desarrolla la fisi primaria, este chancro puede aparecer en la región ganar o perianal, acertativamente también puede aparecer en la calidad bucal. Pero ¿por qué les comento esto? Porque cuando esta lesión aparece fuera de los sinitales, y esto también permite aclarar nuestro estalle? En el caso de las damas, por ejemplo, tuvo su relación con él, su novio, con sí. ¿Y qué pasa si este chancro hay que tener en la pared interna de la bautista? No, 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 no. ¿Se hará cuenta? ¿Se hará cuenta? No, pero se lo decide. ¿Se hará cuenta? ¿Se hará cuenta? Es un problema. Es un problema, es un problema y tal. No pasen a tragos y ni llegan delante. que a través de un hombre que muere el asunto sexual e incuadrado. Estoy tratando de que usted razone todas estas posibilidades a las cuales usted enfrentaría conmigo. Entonces, en la mujer es un poco complicado. Usualmente en el hombre aparece el cuerpo real o alternativamente en el cuerpo para otros mujeres. Usualmente somos los tipos más usuales. En la mujer, usualmente aparecen en los años mayores. Siendo más usual, pero eso no quiere decir que no pueda haber otros sitios anatómicos dobles. Esto es la general. Para que se pase, tiene que haber un borde, ¿no? Una cintrolación de piel. ¿Ya? Entonces, o sea, si el hombre se sienta, o sea, si la mujer lo tenga, tiene que tener esa distribución de piel, tanto intravacinal como en los labios. Aunque parecamente tiene toda relación sexual, toda relación sexual, formada, como diría, que sea, cuando tiene la CID, la CID, la CID, la CID... Ese tipo Gnard, se el hombre tiene que ser educado. El hombre tiene que ser educado. Es como la CID, la CID, la CID. Su modeled a sus perfumes y tutelo. Es como la CID, la CID. ¿Y una CID? La CID... Deiante, ya no es suficiente para que puede empezar el problema. ¡No! No es una CID, ¿no? Por sacar, ¿no, si puede ser creer que no corresponde a los gel. y el VIH es un tremendo problema que se hace y mi carta, teóricamente, no debe expresar ¿teóricamente? teóricamente, ¿no? pero va a ser una mínima brecha, una mínima alteración o micropóptica que sea o sea, si quiere explicar la diferencia ¿está? y ustedes tienen que saberlo bueno, entonces les decía que en zonas extrajudiciales desaparecen dolorosas y va a estar preocupado, ¿no? va a estar preocupado asustado pero luego digo, va a estar tranquilo porque va a darse cuenta de que esta lesión al cabo de unos cuantos días va a ir cicatrizando va a ir cerrando y lo que más le va a llamar la atención es que no le va a dejar cicatriz ni el feliz de la vida pero lo que no saben es que Diego va a dar un poco lo que más le va a dar un poco lo que más le va a dar un poco lo que más le va a dar un poco